¡Esto es Moflete de Show! Hay una realidad palpable que muchos evaden. Y es que la política está en todas partes. Y por donde vayamos hay política. Por ejemplo, si nos sentimos mal atendidos en un restaurante, tú te quejas y te dicen. Disculpe, son las políticas de la empresa. ¿Qué fue primero? ¿El hombre o la política? En fin, pero yo creo que la política sería más degerible si todos fuéramos parte de la política. Pero no con bulla ni destrucción, sino participando en las decisiones. Ahí es cuando nace la democracia. Por ejemplo, si me quiero comprar una cartera nueva, no me importa tener 10 más guardadas. Disculpa, esa es mi política. Y si mi persona tiene la política de la tacañería, ¿a mí qué me importa? Pero podemos dialogar, ¿sí me entiendes? Llámate a Arno al peral. El de la ONU. El del diálogo. Para que venga a ser el mediador. Papito. El diálogo es importante porque ahí nace el poder. ¡Yo tengo el poder! Y como dice el tío Ben, no tú, pido, no que vengas. El tío Ben, el tío de Spider-Man. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Qué bueno si el poder lo tiene una persona bien intencionada. Y ese poder lo tiene mi siguiente invitado. Lenín Voltaire Moreno Garcés nació el 19 de marzo de 1953 en Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana. Su infancia y parte de su adolescencia la pasó en uno de los lugares más privilegiados del mundo, nuestro oriente ecuatoriano. Tiene seis hermanos, su padre Sergio Moreno y su madre Lilia Garcés, que en paz descanse. Lenín estudió en el Colegio Mejía y en la Universidad Central del Ecuador. Y se graduó con las mejores calificaciones. Oye, que ha sido con mi libro de tema. Bueno, digo, te enseño presidente. Es administrador público, conferencista, motivador, experto en arte, empresario, escritor y viene de una familia de políticos. Fue vicepresidente de la República del 2007 al 2013 y actualmente el presidente del Ecuador. Está felizmente casado con Rocío González. Tienen tres hijas, Irina, Cristina y Karina, que lo han premiado con cinco maravillosos nietos. Y por supuesto, es el abuelo más chocho del mundo. Con ustedes, Lenín Voltaire Moreno Garcés, el presidente de la República. Mira, este es mi invitado del día de hoy. A ver, perdón, disculpe, señor presidente. ¿Cómo le digo a usted, Lenín Voltaire, licenciado, señor presidente? Como usted quiera. Como usted quiera, Mofle. Como yo quiero. Ñaño, Ñaño. Ya, ya, ok. No puedo, Ñaño, así me entiendes, porque yo quiero expresarme diferente, pero siento así como el respeto, pero quiero decirte, Ñaño. Bueno. ¿Te gusta mi looks? Pero claro que sí, ha sido mucho más guapa en persona. Gracias, baby. Sí, oye, y nosotros queríamos ahorita tener el diálogo. ¿Este dónde está el? ¿El de la ONU? ¿No me lo trajiste? ¿El de la ONU? El, ya, ya ahorita. ¿Cuál de ellos? El baby, ese papacito. Qué bestia. No me logré concentrar. Después hablamos de eso, pero ahorita no, no me lo trajiste, no, viniste solo. Ya, bueno, está bien. No, no, no quise traer competencia. Está bien, no competencia. Bueno, está bien. Ñaño, ¿cómo era la, el, el, la, la, tú fuiste presidente del curso alguna vez? Sí. Sí, en el colegio. ¿Cómo no? En la universidad, en el colegio, en la universidad. ¿Has siempre estado metido en la política? Tuve vicepresidente de la Facultad de Psicología también. ¿También? También, presidente del curso formativo en, 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 la Facultad de Administración también, porque a mí me expulsaron de la Facultad de Ciencias Psicológicas. ¿Y por qué te expulsaron, que era arreglado, sacó? Para que tú veas, eh, a mí me han expulsado de buenas facultades. Ah, o sea, o sea, estamos hablando ya de por qué te expulsaron, dime la verdad. Bueno, hicimos una huelga. Una huelga que duró seis meses. Nosotros queríamos que, queríamos que el decano no estaba haciendo una buena labor. Nos rebelamos contra él e hicimos una huelga de seis meses. Pero al final fuimos nosotros los que perdimos. Y nos tocó irnos a otra facultad. Yo fui a la Facultad de Ciencias Administrativas. Ahí, a la final, me gradué. ¿Y ahí fue que te graduaste como honores, pero no te dieron los honores? Pero claro que sí. No, pues, o sea, yo fui el mejor alumno. Pero por alguna razón, seguramente, por... Algún resentimiento político no se me dio la medalla del mejor alumno. El otro día se me hizo un reconocimiento adicional, lo cual le agradezco, porque es mejor tarde que nunca. Sí, o sea, tú, ñaño, has estudiado, eres así como estudioso, ¿no? Sí, era muy estudiado. ¿Te gusta leer de toda la vida, pues, no? Porque, ¿cuántos libros te has leído? ¿Como siete mil? Deben ser bastantes. Deben ser bastantes. Me gusta muchísimo leer. A pesar de que acá, en el ejercicio del poder, francamente, leer es... Es casi imposible. Es casi imposible. Solamente leer las malas noticias. Digo, las noticias del día a día. Es que, ñaño, ya ahorita no hay noticias. Ahorita son todas malas noticias. A veces las buenas noticias no son noticias. Sí, por eso pasa irrelevante. No tienen el atractivo de la mala noticia. Ajá. Es lo mismo que recalcaba el otro día yo en un Twitter. Decía que, lastimosamente, siempre la gente tiene más tendencia a creer chisme, rumor, la cizaña, la malicencia. Es que eso vende, eso vende, ñaño. Antes que, sí, claro que sí, antes que las virtudes, antes que la bondad, antes que la verdad. La verdad no suele ser muy atractiva. Por eso es lo que nosotros, la tarea grande que tenemos todos los ecuatorianos, es decir nuestra verdad, pero de forma más imaginativa, más innovadora, más atractiva, para que la gente se distraiga, se distraiga con la verdad. Es verdad. Yo considero que tienes razón. Yo solamente quiero saber, ¿cómo era la política cuando tú eras niño en tu casa? Bueno, mi padre siempre fue político. ¿Serio? Sí, Serio, él fue concejal, él fue presidente del consejo, fue diputado, fue senador, varias veces, y prácticamente yo vivía en un mundo político, y conocía muchas de las figuras políticas, Verasco Ibarra, Carlos Jura Rosemena, Otto Rosemena, Fabián Alarcón, a todos los conocía. ¿Y tú te venías como presidente? No, nunca, francamente, hay niños que sueñan con ser presidente, el otro día en la guardería de mis nietos, hay un chico que se acercó y dijo, yo quiero ser presidente. Y usted tenía ganas de decirle, te cedo al puesto. No. Yo iba a decirle, iba a decirle al niño, ¿sabes qué? Cambiemos de receta mejor. Cambiemos de receta. No, es que uno, pues, a mí sí me gustaría ser presidente de la República. Así, pues. Claro, obvio. Pero por supuesto. Pues bien. Porque en ese... Señores, aquí está. Mofle, candidata. No, no, no. Como para repasar al presidente que actualmente tienen que... Bastante problema tiene en sacar a través del país. No, 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 mentira, cacho. No, espérate. No, justamente estamos hablando de eso. Espérate. Yo quiero saber algo. Antes de hablar de política, ¿quién gobierna en tu casa? Mi mujer. O sea, tú no gobiernas mejor. No, no, no. Yo soy el rey, pero no gobierno. Creo que es el... Ya. Porque ese es el título que te ha dado, el rey de la casa. El rey de la casa para acá, el rey de la casa para acá. ¿Y tiene la última palabra? El rey de la casa va a hacer esto, el rey de la casa tiene que hacer esto, el rey de la casa va a hacer la compra, el rey de la casa, por favor, que limpieza, el rey de la casa... Bueno, el rey de la casa lo hacen hacer todo, imagínate. Usted tiene que decir, sí, gracias, sí, mi amor, sí. Pero claro que sí. Ya. Oye, y tú eres chochísimo con tus nietos. Mucho. Sí. Mucho, mucho. Tengo cinco nietos, cuatro varones y una negra que me... Que tengo que hacer. Que me rompe el corazón. Y a tus hijas. Les adoro. Les adoro. A mis hijas les quiero muchísimo. Cuéntame, ¿qué canción le cantabas? A la Cris. A la Cris la canción era... Hay una canción que es un candomble, un candomble argentino, que habla de... Se llama el candomble negro. Lo llaman también a Zabache, que lo cantaba un cantante muy famoso de hace... ¿Ese no era Capullito de Alélie? ¿Cincuenta, sesenta años? No. El Capullito de Alélie era mi hija Karina. A tu hija Karina. ¿Cada hija tiene una canción? Tiene una propia canción, pero o sea, no faltaba más. Entonces yo hablaba de Hugo del Carril, que habla, ay morenita preciosa. Cata, cata, a ver, come. A ver, dice... Un candombre calombre negro, nostalgia de gente pobre, por las calles de San Pedro, que ves moviendo la calle. Y luego usted dice, ay morenita tu pelo. Ay morenita tu pelo. Precioso. Oye, pero lo que no es hacer reggaetón también, ¿no? Porque el reggaetón de ahora tiene una letra feísima, pues ñaño. Deberíamos poner algo así como... Esas canciones que tenían letras inspiradoras. Hacer el reggaetón para que los pelados digan, ay morenita mi bello. ¿Sí me entiendes, no? Que bajarra que treco, te lo juro que... Bueno, ya, otra cosa. Cada tiempo tiene sus gustos, ¿no? Cada tiempo tiene sus gustos. Yo respeto mucho el gusto de los demás. Yo no soy muy afecto al rock moderno, a Metallica, al reggaetón. No, verdaderamente, no, casi nada. ¿Te gusta el pasillo? Sí, sí me gustan los pasillos. ¿Te gustan los pasillos? Sí, pues enamoraste a la esposa a punta de serenata. Así fue. Le di a mi mujer unos 500 serenos, aproximadamente. ¿Y cuántas orquíes? Al 501 cayó. Al 501 cayó. Para que tú veas que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y la disciplina también. Y la disciplina, todos los días. Miendo los domingos, por supuesto, ¿no es cierto? Que son días de guardar. Oye, mire que tú eres experto en la comedia. ¿Te gusta la comedia? El chiste. Ah, has escrito libros de humor. Así es. Que me, pásamelo para ver si yo le pongo mi monólogo. Pero claro. Ah. Perfecto, ya te voy a mandar. Lo que pasa es que te comento que tenía un libro, el último libro que saqué, hice una publicación porque estaba dando conferencias. Pero acordamos con mi esposa que los íbamos a procesar en algún sitio de procesamiento de papel. Porque no valía la pena que siendo vicepresidente para ese tiempo tenga libros que están a la vida. Pero tú hiciste una campaña muy chévere de la sonrisa. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Te invitamos a ti, le invitamos a David. Sí, no, yo no, ñaño. La verdad es que yo no congeniaba ya, ñaño. O sea, tú estabas metido en un lado que... Después vamos a hablar de eso. Mejor ahorita mismo. Es que, ¿sabes por qué yo no acepté a mi hijo? O sea, no es que no acepté, sino que me dijeron. Y yo dije, qué chévere la campaña, pero es que tú estabas... Es que yo soy bastante transparente, ya. Yo no voté por usted. Sí, sabe. Qué bueno, no, no, no. Sí, sí, pero sí sabe que yo no voté. Te agradezco muchísimo. Yo no voté por usted porque la verdad es que yo necesitaba y quería y rogaba un cambio para el país. Y yo pensaba que usted era ahí el continuismo. No, no, no. Pero, qué maravilloso saber que usted fue el cambio dentro de ese equipo. Y yo dije, ¡guau! Ahí sí que me sorprendió. Ahí me sacó el sombrero. Yo siempre lo dije. Lo dije en una carta que mandé a Alianza País, en la cual dije que no estaba de acuerdo con muchas políticas que estaban practicando. No estaba de acuerdo con la reelección. No estaba de acuerdo con habernos distanciado de grupos sociales, de ecologistas, de mujeres, de médicos, de profesores, etc. Y que había que hacer un acercamiento. Y tú no se te publico. Además que había... Sí, claro, cómo no. La carta fue pública. Además que había que remozar, que renovar, que crear vientos nuevos para las relaciones internacionales. Para empezar a relacionarnos mejor con aquellos países con los cuales tenemos una mejor relación comercial. Con los cuales estamos más identificados. No es que nosotros no debemos llevarnos bien con todos los países del mundo. Todos son hermanos. Pero hay países a los cuales hay que privilegiar. Claro. Pero tú eres de izquierda o de derecha. Yo soy de... O eres de centro, con el tiempo aprendido. Yo soy socialista. Pero he manifestado que si es que existe una ideología de este gobierno es producir con la derecha y repartir con la izquierda. Un poco te lo dejo más claro. La derecha, es decir, el sector empresarial, es muy bueno para producir, pero no muy bueno para repartir. La izquierda es muy buena para repartir, pero en cambio es muy mala para producir. Entonces los gobiernos somos bastante malos para producir. Mira las empresas del Estado, que estamos tratando de sacarlas adelante y de, sin duda, algunas de ellas, poner en manos de la empresa privada. Realmente casi todas, con excepción de Petroecuador, por obvias razones, están casi quebradas. Pero yo lo que no entiendo es por qué a esa derecha la atacan tanto, pues ñaño. O sea, porque yo, a ver, el socialismo es chévere en los libros, pero en la vida real es tan complejo ser socialista, porque es como que en lugar de que todos tengamos todo, o sea, todos progresemos, más bien todos tenemos, pero estamos acá, en este nivel. Pero lo que pasa es que el socialismo no es sino la equiparación de oportunidades. En primer lugar, que todos tengan las mismas oportunidades y, por supuesto, cada vez disminuir más la brecha social. De eso se trata el socialismo. El socialismo no es dar a todos exactamente lo mismo, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas características, las mismas potencialidades, las mismas habilidades. No, somos diversos, somos mega diversos y cada persona tendrá sus propias aspiraciones y su propio esfuerzo. Pero jamás en la vida dejemos que nadie se muera de hambre, ni que nadie tenga una riqueza que realmente sea pornográfica, que desborde los límites. ¿Tú quisieras lanzarte otra vez para...? No, no. ¿Sabes qué? Yo diría que en el ex gobierno, ¿no? En el gobierno anterior, los cuatro primeros años fueron fantásticos. ¿Por qué no se quedaron hasta ahí? Ya después del país nos volvimos y nos metimos así como... Pero tú debes recordar con mucho cariño la... y creo que eso me convirtió en presidente, la misión Manuel Espejo. Por supuesto. Que nosotros llevamos adelante, que fue la tarea que más recuerda a la gente, la más exitosa del gobierno anterior. Y claro, yo ya no quise una reelección más. No creo en las reelecciones, no creo en las reelecciones indefinidas, no creo en perpetuarse en el poder. Creo que es un acto de vanidad, es un acto de prepotencia, además es una grosería, por decirlo menos, contra el grupo que está contigo. Es como decir, no hay nadie más. Así es. Y qué pasa con los jóvenes, que siempre siguen sus propias aspiraciones. No hay oportunidades, porque ¿dónde está el socialismo? Que todos tengamos la misma oportunidad. Si está toda la vida ahí, ¿quién va a poder ser presidente otra vez, pues? Así es. Así es. Y lastimosamente eso se ha hecho en la costumbre en Latinoamérica. Yo creo que, y hay que decir, basta a las reelecciones indefinidas, basta a la gente que quiere endiosarse dentro del poder, basta a la gente prepotente, basta a la gente que genera confrontación entre los ecuatorianos. La última confrontación no es sino una especie de reventar la olla de presión, que muy seguramente estaba desde hace rato hirviendo dentro del corazón de los ecuatorianos. Hay mucha gente que salió a reclamar porque los gobiernos no le han proporcionado las condiciones que ellos requerían para poder ser mínimamente felices. Entonces, esas personas las respetamos y queremos seguir trabajando por eso. Pero, por supuesto, no a los grupos vandálicos, no a las bandas de criminales que fueron contratadas para que salgan a hacer daños, para que salgan a despedazarlo todo, a causar daño a gente que no les había hecho nada, negocios cerrados que eran forzadas las puertas, entraban a robar, y no solamente a robar, a despedazarlo todo. Pero eso, ¿qué va a pasar con el tan preso, pues, no? Bueno, eso está en manos de la justicia, porque ventajosamente ahora ya la justicia no depende del Ejecutivo, depende del Presidente. Ahora tenemos instituciones y funciones de control que están claramente identificadas, claramente definidas, que tienen su autonomía y tienen su independencia, y que jamás recibirán ni de chiste, ni de chiste, ni de mal chiste, porque no es otra cosa una orden del Presidente de la República. Yo te felicito y te agradezco, porque la verdad es que si te pones a ver quitar los subsidios, sí, ñaño, duele en el alma, pero duele más saber que semanas atrás, en la Asamblea, dijeron que no había que quitarle las propiedades a los corruptos. ¿Cómo es la movida, pues, ñaño? O sea que nosotros, el pueblo, tenemos que pagar la larga noche revolucionaria farrera que tuvieron. Bueno, en la última, en el último decreto que vi, proyecto de reforma a la ley, consta eso ya. Espero que los asambleístas den el trámite adecuado y podamos realmente resartir en algo lo mucho que se llevó personas inescrupulosas del gobierno anterior. Y ya, y ahora ya, hablando ya de los subsidios, ya digamos que yo no sé nada, yo soy dama de casa, ya me quitan el subsidio, yo sé que es para progresar, para que el país avance, pero de sopetón así, ¿no sería mejor ir poco a poco, unos 50, unos 50 por ciento? Es posible que sí, es posible que sí, de todas formas nosotros habíamos advertido desde el inicio, desde el mismo inicio, que todo el dinero ese iba a ser destinado a algo que habíamos abandonado desde hace mucho rato como gobierno, al campo, a desarrollar el campo, a proporcionar a los campesinos maquinaria agrícola, técnicas modernas de producción, fungicidas, herbicidas, pesticidas, semillas certificadas de calidad, abonos, tractores, etcétera, etcétera, todo lo que ellos requerían, créditos para que puedan salir adelante. Entonces, pero, claro, tal vez hubo una mala interpretación, pero ese era el objetivo, o sea, de una vez dar un salto cualitativo, no únicamente pequeños saltos cuantitativos, sino un salto cualitativo para lograr la calidad y la eficiencia en el campo, que a la vez redunde en el bienestar de las familias, de nuestros campesinos, de nuestros queridos indígenas. Oye, ¿quieres algo dulce para pasar el amargo? No todavía. Ah, ¿no es para llevar? Este, si a tú quieres llevar, mira, suspiro. Yo sé que tú, este, cuando ibas así, tipo 17, 18 años, a caminar en el centro de Quito, a caminar por allá, te gustaba ir con Miguel Ángel, a comer todo lo que vendían. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero claro que sí. ¿Te digo lo que había, todo eso que había, nada más? Todo yo lo que había. Las bolas de maní, las melcochas. Aquí está, mula mancacho, cacho, cacho, cacho. Mira, 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 mira. Bueno, qué pesa, está movida. Mira, a ver. Ajá. Mil hojas. Mil hojas, hay pan de canela. Lo que te gusta. Sí, sí, también. Aquí este de, de, no sé si, déjame probar, cacho. De manjar. Está bien, pero de hecho, a ver, a ver. A ver, no todavía, no después. Yo sé lo que es hambre, mi hijo. La pastellería Adriana se lucía, ñaño, mira, a ver. Aquí te tengo para que el cafecito. Bueno, muchas gracias. A ver, pa. Pero no me dejaste contarte, pero no me dejaste contarte. A ver, cuéntame, cuéntame. La cantidad de dulces que había, ¿no es cierto? Había bistelas, había planchados, había moncaivas, había el queso de hoja, inclusive lo vendían así. Había higos en confitados, pues había bolas de maní, delicados, etcétera, etcétera. Y las mistelitas, no sé si es que tú sabes lo que son. Las mistelitas. Son estas, estas figuritas de caramelo que tienen dentro un líquido de sabor o con un poquito de licor. Porque de ahí viene el nombre mistelas, ¿verdad? Mistelas, ya. No sé, a mí, Miguel Ángel de Nipana también, sí saben. Ajá. El mamá me contó que tú te ibas así y que cayó, que cayó un hueco buscando, cazando perdices. ¿Cómo se llaman los pajaritos estos? Perdices, sí. Perdices. Íbamos a... Pero el mamá me estaba buscando oro. Ah, sí. Mientras tú buscabas perdices, el mamá buscaba oro. Ah, no, buscábamos oro. Por eso fuimos a Píllaro, a Píllaro, donde nos vendieron el típico, el verdadero mapa de Valverde, porque todo el mundo tenía el mapa de Valverde. Valverde supuestamente era el que conocía dónde estaba el tesoro de Atahualpa, por los yanganates. Se le había dibujado un... El mamá era el esperto. Dibujado un mapa, ¿no es cierto? Que claro, todo el mundo te vendía el mapa de Valverde, pero nosotros compramos el verdadero. El verdadero mapa de Valverde, que se notaba porque era en piel de borrego, vieja, antigua. Después nos dimos cuenta que lo que habían hecho es ponerle café y la habían enterrado durante un tiempo. Que te había sacado de un guiante de un mañano. Pero no fue la única vez. También alguna vez fuimos a buscar oro en el Verdeyaco, muy lejos del Tena, en donde conjuga con el río Mulatos. El Verdeyaco toma ese nombre porque viene de los yanganates, llevando la celulosa de los yanganates. En cambio, el río Mulatos viene de la parte del Cotopaxi, de la sección de Mulatos. Entre ambos forman el Hatunyaco, que es un río bastante correntoso, lindísimo río, precioso, que luego se une con el Sasayaco y forma nuestro hermoso río Napa. ¿Y tú sigues yendo a la chocita que tienes allá? Sí, sí. ¿En el Tena después, no? Sí, sí. Dijeron que era un palacio. No, yo vi la foto. Sí, pero es un palacio. ¿Es tu palacio? Realmente es un palacio porque desde allí se ve un paisaje precioso. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Sí, nosotros. Oye, ¿y el pato de hoy? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? No sé, pues, Miguel Ángel Sábel. ¿Ah? Pepe. El que te puso en su sitio. Ah, bueno, todos me pueden en su sitio a mí, ventajosamente. ¿No viste a los indígenas? Te pusieron en su sitio a los indígenas. Me encanta tu sentido de humor, ñaño. Me gusta, me gusta. Yo sé que también a tú te gusta comer. Y te gustan las cosas buenas, las cosas italianas. Por eso es que, mamá, muá, o sea. Muá, o sea, yo. O sea, yo. Te he preparado con mis propias manos en la cocina de Carlos y Carla los mejores platos, los que yo sé que tú pides a grito. Pasta. Pizza. Pizza margarita. No había truco. Pizza margarita, pues claro. Sabrosísima. Ah, ya, el postre después de la comida. Así, claro. Este más como lo mío. Sí, sí, sí. Entonces, ¿le haces la comida o no? ¿Estás cómoda, ñaño? ¿Estás cómoda? Sí, claro que sí. ¿Seguro? Sí, lo que pasa es que yo tengo un dolor crónico que necesito estarme moviendo con cierta frecuencia para que el dolor no se acentúe. Está bien. Es un dolor que lo superé y ve que, bueno, lo superé con humor. ¿Cómo? El momento en que descubrí el humor, superé el dolor. O sea, vive contigo el dolor. Sí, sí, sí. Tengo un dolor crónico, un dolor neuropático que antes era muy fuerte, muy fuerte hasta que descubrí la única gran medicina para los dolores del cuerpo y del alma que es el buen humor. ¡El buen humor! Es que de verdad, es que si te ríes tú hasta que te enfermas, ¿sí o no? Es que inclusive fisiológicamente la vía nerviosa que conduce el dolor es la misma vía nerviosa que conduce el placer. Cuando el uno está, el otro no puede estar. Entonces, lo que uno debe tener es placer con la vida. Pero claro, cuando uno está bien, cuando uno se está pasando la placentera, cuando está con optimismo, cuando está riéndose, cuando está disfrutando de la compañía de la gente, ese momento, claro, se empieza a ocupar la vía nerviosa, el placer. No, no, pero si tú tuvieras a la persona que te disparó en este momento, ¿qué le dirías? Le daría un abrazo. ¿De verdad? Sí, porque te digo, uno de los remedios que tuve para el dolor fue precisamente el momento en que empecé a rezar por la persona que me disparó. Un momento precioso, un momento maravilloso. Una monjita me lo recomendó, lo hice por la noche y me fue bastante bien. Pero al inicio sí tenías rabia. Entonces, en otras palabras, el perdón es el gran sanador. Claro. Si es que uno perdona todo lo que piensas que te hacen, desde el mismo momento en que te lo hacen, si es que uno perdona, tarde o temprano aprende a perdonar. Porque el ser humano es un ser de costumbres que transforma los reflejos incondicionados en condicionados y los condicionados en hábitos y costumbres. Entonces tú aprendes a perdonar. Así como aprendes a amar también. Aprendes a amar de a poco. Amar es una decisión, ¿verdad? Claro, es una decisión. Y reforzar el amor, que es algo que deberían practicar nuestros jóvenes que se casan y que lastimosamente parecería que el destino en el 50% es divorciarse o separarse. Todos los días hay que practicar el amor. Cuando amaneces, cuando abres los ojos, debes pensar los momentos lindos que has pasado con tu pareja. No debes privilegiar los momentos malos. Entonces, de a poco vas amándole cada vez más. Y es un momento en que ya estás atado definitivamente. Ya estás perdido ahí. Ya estás. ¿Sabes qué? Cuando yo hice, cuando hicieron unos compañeros la novela del Cholito, me pareció genial porque se hizo un estudio de campo porque a uno de los personajes le daban un disparo en la espalda y se quedaba discapacitado en la silla de ruedas. El final de la novela es que este ser humano se iba a pegar un tiro. Y yo, Cacho, espérate, espérate, ¿cómo vamos a hacer esto? Me disculpa. Cambiaron el libreto. Porque yo digo, ¿qué mensaje le estás dejando a la persona que está en silla de ruedas? Hay que hacer, empezamos a hacer, y ahí nos enteramos la cantidad de gente que ha intentado suicidarse, pero que aprendió a perdonar y ese perdón lo llenó de amor y eso hizo que saliera suyo. Así es. Y ahí nos hablaron de tu ñaño. Mira. Y ahí nos dijeron que tú eras un gran líder y que tú eras un motivador. Sí, el otro día me preguntaron a mí acerca del suicidio de mi buen amigo Alan García. Un hombre muy inteligente, con una retórica extraordinaria. Es una persona que podía hablarte de cualquier tema en cualquier momento. Un hombre muy capaz. Lo que ha hecho, pues ya es una cosa que debe juzgar a quien corresponde, que es la justicia peruana. Pero cuando me preguntaron qué me parecía, yo dije que todos los seres humanos escogemos la forma de vivir y la forma de morir. Hay personas que prefieren morirse de bastante ancianos, bastante viejos, disfrutar a ser mejor de mis nietos, tratar a nietos algunos y disfrutar un poco de la vida, de lo poco que va quedando, del disfrute conforme vas alejándote de la existencia. Hay otras personas que deciden cortar la vida. Es su decisión. Es la decisión de uno. Es su decisión. Es su decisión. Uno decide cómo vivir. Pero por supuesto, lo que nosotros debemos inculcar desde temprana edad en nuestros niños es el amor a la vida. Es el amor a las cosas lindas que tiene la vida. Los atardeceres preciosos, los amaneceres lindos, la naturaleza, las plantas, los animalitos, la amistad. El detalle. El amor, la amistad, el amor, el conocimiento, el arte, la música, la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. A tal punto de que en algún momento no vas a necesitar de ninguna sustancia extraña para procurarte las dopaminas, las endorfinas, las serotoninas que te producen la sensación de satisfacción con la vida. Eso es todo. Entonces, la forma de combatir las drogas es enseñar a nuestros hijos desde temprana edad Amar la vida. Está muy bien. Yo amo la vida y ahorita, en este momento, vamos a hacer un break. ¿Pero para comer algo o solo así, en seco? Un break. Un break. Esto que, ñaño, tiene que ser... ¿Cómo es? Sí. Yo era muy malo para bailar. Yo siempre... Entonces hacemos el break de la comida, ñaño, cacho. Amazing Tour Travel Group Somos una agencia de viajes con amplia experiencia. No vendemos viajes, brindamos experiencias únicas e irrepetibles en familia. Nuestros clientes satisfechos son nuestra mejor carta de presentación. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Somos Amazing Tour Travel Group. Cumplimos tus metas. Cumplimos tus sueños. Cumplimos tus metas. ¡Tarán! ¿Qué tal? Mira, a ver, yo sé que a tú te gusta el salmón, te gusta el espagueti, a la bolognesa. Y este no quiere probar esto, mija. No, gracias. Entonces, pásame que nada. ¿Cómo que sí está bien? Este no es la ñaña, tu madre. Si no come tú, como yo, pues sí o no. O sea, está muy hablado. Déjame probar yo. Está bueno este. ¿Tú no quieres probar este? No, no, gracias. ¿Este de acá? Tampoco, estoy bien con la pizza. Yo te digo. Come tú la pizza que yo como esto. Bueno. Disfruta, disfruta. A ver. Ñaña, así, agachas de toda comida. No hay nada más rico que comer así. Riquísimo. ¿Eh? Es que la pizza se come con la mano. Claro, la pizza se come con la mano. Que a ver, te salmón esta pepa. ¿Qué está bueno? Pruébalo, ñaña. No. Me mandaron un, dos, tres clases. Claro, como para el presidente, entonces ahí sí carla y me manda. El banquete, pero ¿sabes qué? No va a comer, no como yo. La pizza te la dejo, ñaña, así que ella te la lleva. ¿Puedo probar este? ¿Para qué puedo? Yo pruebo todo, ñaña. Es que, control de calidad. Yo te voy a decir cuál puedes comer tú después y cuál no. A ver. Ahora entiendo porque está robusta. No, yo seguro que no quiere. No, gracias. De verdad. No, gracias. Este está buenísimo, ñaña. Buen provecho. Bueno, a ver. Vamos hablando de... Del arte. Ajá. ¿Te gusta el arte? Mucho. Pero, ¿sí reconoces tú el arte cuando ves, por ejemplo, tú vas a museo? Bastante. Sí, vas a museo. Ciudad a la que voy, visito los museos. Quince minutos, cacho, quince minutos y yo tengo que... Así dice tu verdad. Me gusta mucho desde el arte primitivo, por ejemplo, las cuevas de Altamira. Preciosos, esos cazadores, esos pescadores preciosos. Luego, pues, el gótico, el renacimiento, el barroco, el modernismo, el cubismo, el surrealismo. Todo lo mismo. Todo, sí. Lo mismo. Sí, a mí lo mismo todo me gusta. Mira, ¿y qué tal este? Mira, por favor, ese. Ajá, Botero, Botero. Botero, pero sí lo veo, ¿no? Fernando Botero, sí. Así es. Ah, pues, qué bien. Y yo pensé que era espejo. No. Yo fui este modelo. Fui la musa. Así veo. Digo, perdón, la musa. Me equivoqué. Fui la musa de Botero. ¿Qué tal te gusta? Precioso. ¿Qué tal? Botichelis es la Venus de... Botinelli se llama, amigo. Ah, sí. Botinelli. Botinelli. Ahí está Eolo soplando, está la... Ah, que yo era bien. La diosa Ceres de la primavera. Ajá. La Venus emergiendo de una concha que nace de los testículos del dios Cronos que fue construido por su hijo. Además, Botichelis tenía un muy buen sentido del humor. Mira cómo te ha pintado. Bello. Con la concha, yo sé, el levite. ¿Y quién me lo hizo? El testículo. El testículo fue que más era... Bueno, algo así la historia. Estamos en el mar. ¡Y mira ese! Preciosísimo. Eso es de Rafael Sanzio. Es un cuadro que se encuentra en la iglesia catedral de Dresde. Mira, mira la... Mira, la mirada del niño. La mirada, mirada. Ángel, este es precioso. ¿Este? Ajá. La Yoconda de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Pues lo más importante, mire esa sonrisa tuya que te ha logrado. Pero sobre todo es el esfumato. Sí. El esfumato que logra principalmente en las comisuras de los labios que crean la sensación de la sonrisa que es tan misteriosa de la Mona Lisa. Me enamoraste, ñaño. Sí. Por fin. Y sin cantarme. Pensé que no lo ibas a decir nunca. Ya. Estás logrando, ¿no? A ver, sigamos, por favor. Ese es un Lenín Moreno. Es un Lenín Moreno. Es un bus de esta película. Pero vos, con problemas de estomacales. No, 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 no. Todo lo contrario, las formas están bastante proporcionadas. Están bastante proporcionadas. Sí. Cualquiera la confundiría con un Picasso. Este es el cuadro que le hice para Vincieto Matías. Este lo hiciste para tu vida. Me gusta muchísimo. El cuento hablado. El cuento dibujado. El cuento dibujado. Les dibujo cuentos. Como tú verás, con mucha habilidad, con mucha pericia. Pero es punta feísimo, de verdad. Dedícate a gobernar a más pintes, porque me va a dar pena ir a un museo. Pero entonces no has visto un Miró, un Kandinsky. Bueno, esto ha sido las pinturas que yo he tenido, estos cuadros. Porque la verdad es que a mí también me gusta el arte. Para que veas, a mí te rafico. ¿Pero qué artista te gusta más? A mí me gusta, ¿Rafico me gusta? Rafael Sanzio. Ajá, Rafael Sanzio. Sanzio. Sanzio, precioso. Las bodas de la Virgen María, los esposorios. Así te gusta. José con la Virgen María es el preciosísimo de Rafael Sanzio. ¿Y Picasso te gusta? Mucho, mucho, principalmente la guernica. ¿Y Guayasamín te gusta? Sí, claro que sí. Guayasamín. Este es la mano. Manejaba preciosamente la figura. Nunca me hizo. Bueno, las manos son fundamentalmente de Kingman. Pero también Guayasamín utilizaba mucho las manos porque las manos son muy expresivas. Las manos siempre expresan bastante lo que uno siente. ¿Y qué pintor te gusta tú, Guayasamín? Bueno, de los ecuatorianos, Luisa Martínez. Luisa Martínez. Luisa Martínez es un pintor y escritor amateño que fue inclusive ministro de Educación de Gabriel García Moreno. Él pinta unos cuadros preciosos. ¿Y internacional? Bueno, realmente hay muchos. Me gusta mucho Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, me fascina. Me gustan mucho los pre-rafaelitas. ¿Tú eres experto, Guayasamín, ñaño? ¿Te gusta bastante? Me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Sí, me gusta que te guste. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cóctel de menta. ¿Tú te gustas el cóctel de menta? Sí, sí, sí. Mira, justamente tengo para ti aquí. Veo que... ¡Pri, Megbar! ¡Báile, ñaño, baila! ¡Pri, Megbar! Mira, el cóctel de menta. Ah, caramba. Sí, ya está listo. ¿Un minuto, Guayasamín? Ya, pero... ¿Usted quiere sorbetito? Porque sabe que yo soy... Me gusta que sea amigable como el medio ambiente. ¿Qué tal? Déjame probar yo también. Déjame probar, es que no me acuerdo el sabor. Es muy sabroso. A ver, déjame probar. Es sabroso, ñaño. ¡Salud! Por favor, retíreme la cola. Retíreme la cola, toma, cacho. Ya, salud. 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 Salud a ustedes. Ya viene el Yala y Nola. Tomatelo todo mejor. No, a decir... No. Lo quiero flojito, para que me digas, me suelte toda la información. ¿Escucharon a la leona? Chane, es que me muero de hambre. Ahorita pego un caldebola. No, no, mejor pego. Un de pingacho. Un sabichito. Así ya lo manaba, pero con harta pata de maní. Que sea manicriz. Esta pata de maní manicriz. Lo máximo. Qué rico. Anda ahorita a tu tienda más cercana y pídela ya, ñaña. Oye, hazte un, no sé, un caldebola. Pero miradita a la mija. ¿Cierto todo se mueve en redes sociales? ¿A que no tienes mega? Pero bueno. Activa tu prépago claro chévere de cinco dólares, mija, que incluye un día por treinta días. Sí, actívalo en cualquier claro, en tu claro favorito, ¿ya? Y ahí hacemos el pedido, ¿qué te parece? Ya, ahorita. Ya anda tú a activar tu prépago que yo ahorita voy a hacer el pedido. Chao. Prepago chévere. Yo nunca más en la vida he vendido libros. Nola. Sí. Ese ya, ese es Nola. Ese ya. Eso es Nola. Nola. Eso nunca en la vida. ¿Has vendido o no has vendido? Esto es la negación de la negación y es una afirmación. Ya el man ahí me sacó ya su información de arriba. No, Nola. ¿Ya lo o Nola? ¿Ha vendido o no has vendido el libro? Ah, eso es otra cosa. Yala. Yala. Sí, yo sé tu vida entera ahorita. Mira, pregúntame cuándo nació. Yo ya sé todo. Nació los partos, todo sé yo. A ver, ¿cuándo vendías con tu esposa? Cuenta. Tenemos un editorial, teníamos imprentas en las cuales producíamos libros que los vendíamos al público, a los empresarios, directorios de YouTube. ¿Qué tal eso del vendedor? Chévere, ¿te gusta? Precioso. Yala. Yala, muy bien. Yo nunca jamás en la vida he llegado tarde a una cita. Casi Yala. ¿O el idea es o puntual, pues, ¿no? Soy bastante puntual. Ya, pero más, en tu vida. Pero si tú me dices nunca en la vida, no, no, a veces por cifras y cosas he llegado un poco tarde. Yo nunca jamás en la vida he sido motivadora. Yala. Yala. ¿Todavía eres motivadora? Sí, bastante. Me gusta motivar además a la gente. Creo que a la gente le hace falta ese incentivo adicional para procurarse en momentos de ser feliz, de tener éxito en lo que se propone. Yo nunca jamás en la vida he cometido una infracción de tránsito. Sí, sí, sí he cometido. ¿Y siete años? ¿Te pasaste la roja o te pasaste el caer? No, alguna vez me enojé un poco con un señor policía. ¿Y qué pasó? Y me llevaron a la prevención que era para ese tiempo en la Colón. Sí, allí pasé unas cuatro horas jugando 40 con los... Ya está bien. Yo nunca más en la vida he sido sindicalita. No, es sindicalista. ¿Es señala? Sí, por eso sí. Ah, sí. Pero un poco más que sindicalista nosotros trabajamos... un poco más que sindicalista. De la izquierda, no, estoy aclarándolo nomás. Ah, ya me cacho. Más que sindicalista hemos apoyado, apoyábamos desde la izquierda universitaria, apoyábamos las acciones, las luchas y las conquistas de los sindicalistas. Ah, ya. O sea, porque tenías algo... Sí, claro, es un poco tal vez, claro, es una pregunta que requiere una ampliación. No, sindicalista pertencer a un sindicato realmente no lo he sido jamás. Pero hemos apoyado muchísimo las luchas de los sindicalistas. Está bien. Yo nunca jamás en la vida doy importancia a la crítica que hacen contra mí. No, no me importa. No. No, yo muy rara vez leo redes a veces cuando alguien me envía algo, lo leo, pero poca importancia le doy. Porque sé perfectamente... O sea, ¿no te importan los memes que te hacen, ñaño? No. Porque te hacen un montón. Los disfruto. Todo lo contrario, los disfruto. Yo creo que Alvarito también disfruta los memes, ñaño. los memes de Alvarito sí son, qué bebé. Lo que pasa. A ver, te voy a contar una anécdota, si tú me permites. El presidente venezolano, Carlos Olet, algún momento se enteró de que le estaban haciendo una comedia, en la cual se reían y se burlaban mucho de él. Entonces, él llamó al comediante, al director de la comedia y le preguntó si es que es verdad que estaba haciendo una comedia que se llamaba El Presidente y que le involucraba a él y que se burlaba de él. El director, con mucha franqueza, dijo que sí, que así era. Dijo, ¿puedo ver la obra? El director, pues, trajo a los artistas y le hizo ver la obra. El presidente pasó riéndose todo el tiempo. En un momento, el director le preguntó, señor presidente, ¿podemos presentar la obra? Dijo, pero claro que sí. ¿No le molesta? No, no, bajo ninguna circunstancia, dijo yo. Y luego repitió una frase muy linda que dice, el mandatario no debe sentirse mal cuando la gente se ríe de él. Debe sentirse mal cuando un mandatario se ríe de la gente. Cuando le falla. Cuando falla. Así es. A ti no te molesta entonces que hablen de ti. Uy, puedes ir a mi moflólogo. ¿Perdón? A mi moflólogo. Puedes ir a mi moflólogo que de repente te nombro. De pronto el error mío no fue a presentártelo, pero sí te nombro bastante a mi moflólogo. Ah, sí, ¿a qué punto? Gracias. Sí, sí. Para mí. El otro día me mandaste un Twitter muy lindo. Es que no, pero dime la verdad, esa foto me la mandaron que tú me tenías en todos lados. Qué bebé. No, sí. Con pasión. Ya, pues no, no te piques. Pero ese amor es que yo despierto eso. Hay mucha gente que dice, ay, la moflólogo. Pero cuando tú me conoces y cuando yo pruebas de mí, no me sueltas. Es que es algo que mañana dirán, ay, la mofló se vendió. ¿A mí qué me importa? Yo tengo mi corazón tranquilo, mi conciencia tranquila. El engrupimiento de él hacia mí ha sido de lo más orgánico. Bueno, tú pudiste ver en la oficina en esa foto tenía llena de fotos tuyas, ¿no? Sí. Desde cuando eras pequeñita Sí, te acuerdas. Hasta cuando eras vieja. Ajá. ¿Cuándo eras vieja? ¿Cómo? No, no sé. No, 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 la vi. No vi la foto. ¿Tú la vi? Bueno, a ver, yo nunca más en la vida he stackeado las redes. Evito las redes. Ah, no, pero si no tienes redes. De algún exmandatario. ¿Viva? ¿O sea, como que no? No, 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 no. No, nadie te ve. ¿Tienen redes? Yo nunca más en la vida he comido perdices. ¿Qué? Perdices. A perdices y a alas. Y a alas. Son sabrosas, muy sabrosas. Son sabrosas. Yo tengo que probarlo. Yo nunca he probado. Yo he sido la que he comido de todo y nunca lo he probado. Ya lo voy a probar. Yo nunca más en la vida he dicho de esta agua no beberé. Y te tomaste la jarra entera. Así es. En más de una ocasión hemos de reconocer es por eso que solemos decir que no nos gusta meter las manos al fuego por nadie. Había un expresidente que metía las manos al fuego por la gente. A veces no metemos no se debería meter las manos al fuego ni siquiera por uno mismo. Uno dice no me voy a comer tres pedazos de pastel y se come cuatro. Qué bestia. Eso me pasa a mí. Yo estoy que veo la torta, la veo y estoy viendo si es que te mando solo el escudo. Bueno, ya. Yo nunca más en la vida me he peleado con un político. No. Sí. Y tú conoces cuál es la historia, ¿no? Tengo que repetir. Sí. Yo nunca más en la vida he negado a mis nietos porque han estado malcriados. Soy demasiado consentidor. ¿De verdad? Sí, soy demasiado consentidor. Así te hagan el relajo que te haga. No, esos nietos no son míos. Yo no conozco. No, nunca. Ah, no, perdón. Tal vez sí. Ah, tal vez sí. A ver, el otro día en la guardería era el día del abuelo. Ah, ya. Entonces, mientras todos los niños cantaban el abuelito, los abuelitos, son los papás de los papitos, lindo todos y toda una ternura terrible. Mientras tanto, mi par de nietos se pegaban de guaracasos. Entonces, yo mejor agarré a otro guagua para que no crean que sea... Y tú decías, ay, qué lindo, cómo canta conmigo el niño. Ah, sí, está bien. Estos niños van a crecer y van a ver esta entrevista. Negado fuiste, mijo. Yo nunca más en la vida he sido mandarina. Toda la vida me declaro el rey de las mandarinas el mandarín de las mandarinas. El mandarín de las mandarinas. Así es. Ustedes, las mujeres son mandonas. No. Pero claro que sí. No, solamente que nosotros tenemos la razón. No son mandonas, les gusta ordenar. Nos gusta ordenar y nos gusta que sepas que tú puedes tener tu espacio siempre y cuando esté en mi metro cuadrado. Pero claro. Yo nunca más, estás escuchando porque contigo también vano. Yo nunca más en la vida he cabalgado en el Yanayura. Sí, mucho, mucho. Realmente era una hacienda que visitaba con frecuencia. Era del querido amigo Raúl Guarderas, papá de la Juanita Guarderas. Juanita la Guarderas. Las Juanitas y de Mariel Carmen Albuja. Gente muy amable, gente muy cordial, gente muy cariñosa. Él fue el que creó el paseo del Chagra. Yo nunca más en la vida en el carro. Para mí era un ser humano. Nola, ay, ñaño, ya, dile a plena. Nola, Nola. En ese momento de los 17 años con Miguel Ángel Albuja, nada. No, no, nada. Yo soy muy metódico. Eres mandarín y zanahoria. Así es todo. Todo al mismo tiempo. Naranja tu color, niño. no, sí. Yo nunca más en la vida le he dicho a un amigo, ahí está la casa de cita. La casa de la novia. Eso te lo hizo, de acuerdo, seguramente Miguel Ángel Albuja. Yo no sé, yo tengo una información confidencial que no puedo, es secreto de Estado, no puedo decir. Yo nunca más en la vida he querido ser soltero una vez. No. Pero después de casado dices tú. Sí, ahorita, ahorita. Sí, de repente un día pegaste la vida loca, ¿no? No, ¿para qué? No sé, lo pregunto. Uno tiene derecho a preguntar. A ver si me siento bastante bien con mi esposa, con mi familia, en mi casa, ¿para qué quisiera ser soltero? Yo nunca más en la vida se me ha salido un pedo sin querer en una sesión solemne. No. No, tampoco. ¿Usted? Aguantadito. no. ¿Qué pasa? Soy muy metódico en el tema de la comida. Ah, sí, ya me di cuenta, no comí casi nada. Dios mío, yo me comí casi todo. Bueno, a ver, espérate, aquí se me cayó. Yo nunca jamás en la vida me he dedicado serenos para enamorar a alguien. Mucho, muchísimo, muchísimo. Mejor mecanismo. Mira, con esta cara yo no tenía posibilidad de casarme. Hubiera muerto soltero, no tenía ninguna posibilidad de reproducirme, pero precisamente porque tenía una buena voz prácticamente me ayudaba. Algo ayudaba. ¿Y qué canción le dedicabas? Bueno, a mi esposa latidos, a mi esposa latidos, le di 500 veces el sereno latidos y bueno, hasta que cayó. Hasta que cayó. ¿Y cómo es la canción latido? Me encanta. A ver, dice, con los latidos del corazón. Por último, dice, si te apresuras más a recibir mi amor, no te arrepentirás de este cariño en flor que te daría con albivida toda felicidad. Milísimo, ¿verdad? Lindísimo. Llego de promesas, además. Porque en algún momento se llamó promesas también. Ah, le cambiaron el nombre. Oye, ese tipo de música debería ser ahorita la de reggaetó. Y ahorita la de reggaetó es a sube la baja, la trepa la de bebé y todo. Una sarta de cosas que dicen feísima. ¿Tú qué opinas de la música de ahora? No me gusta mucho. No me gusta mucho, la verdad, pero la respeto. La respeto. La respeto. A veces me encuentro con piezas musicales que son bastante atractivas. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a una música bastante más romántica, bastante más melosa. ¿Y la música clásica? Muchísimo. Muchísimo. Me gusta mucho Vivaldi, Albinoni, Heidin, Mozart, Schumann, Schubert, Tchaikovsky, Brahms, Litz, Delibes, Bisset, Y si tú no hubieras sido presidente, ¿qué hubieras sido? Bueno, ya lo era. ¿Qué? Conferencista. Conferencista. Daba conferencias de motivación y de humor. ¿Pero te hubieras gustado ser así cantante, músico? No, creo que no. Creo que no. Además, no tengo toda la habilidad que se necesita para ello. La última pregunta. Yo nunca más en la vida he hecho un subgrupo del grupo en el partido. No. No, no. Ni en WhatsApp. No, no, no. No. No tengo grupo de WhatsApp. ¿No tienes grupo de WhatsApp? ¿De verdad, mijo? No, no tengo grupo de WhatsApp. Es decir, me escribe mucha gente a la cual siempre, ojalá, pudiera también contestarles a todos. Procuro contestarles algo a todos. Pero así, hacer el seguimiento. Cuando me empiezan a armar la conversación, no me gusta mucho. No me gusta mucho hablar por teléfono, no me gusta mucho ver la cara de la gente, sentir su afecto en el momento en que he conversado con ellos. Está bien. Yo nunca jamás en la vida me he comido un clásico. Me he comido un clásico. ¿Qué significa ir a un clásico? A ir un clásico y me he comido un clásico de manicris. Ajá. Qué bestia. Ñaño, son los oficiales que pagan este programa. Así que, así que, Ñaño, a los oficiales, aplausos, aplausos. Ajá. ¿Aprobamos? Ah, pero son manicritos que tienen, me encantan. Me encanta. ¿Te encanta? Viene la pregunta. Primero que nada, el anterior gobierno tú te dejó, no, el anterior gobierno recibió una deuda de casi 11 mil millones de dólares y te lo dejó como en casi como 70 mil millones de dólares. Así es. Y entonces nos dejó comprometido el petróleo más o menos hasta como el 2024. Y yo digo que vas a enseñar. No. No, no, cómo gobiernos así. Nada, hay que pagar la deuda porque una nación seria debe honrar sus deudas y si es que no puede en algún momento pedir refinanciarlas o comprar deuda barata para adquirir la deuda cara y mejorar las condiciones en cuanto a plazo, en cuanto a intereses y producir, que es lo que debemos hacer los ecuatorianos, producir, dejar de encontrar. Deuda barata y deuda cara. A ver, deuda cara y deuda un poco más dura es aquella que tiene intereses altos y pagos a corto plazo. Ya. Entonces se te hace muy difícil pagar. En cambio, si es que hay deudas que inclusive te dan periodos de gracia, te permiten pagar bajos intereses como las deudas que estamos adquiriendo con el Fondo Monetario Internacional, con los multilaterales. ¿El FMI? El FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. ¿Hace una deuda barata? Interamericano de Desarrollo. Sí, son deudas muy baratas. Pero no es que dicen que ellos tienen el control de todo, no. No, no es verdad. Mira que el Banco Mundial, el Fondo Monetario principalmente, ha cambiado bastante su criterio con respecto al desarrollo de otros países. Ellos saben perfectamente que ahora la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en seguridad, la inversión en estabilidad de la gente ayuda muchísimo para que el país se vuelva solvente y pueda pagar sus deudas. Ah, ya. Y además que ponga en orden las cuentas fiscales, que no mienta acerca de lo que tiene. Por ejemplo, nosotros nos dijeron que la deuda era de 27 mil millones de dólares y eso lo corrían en el exterior. Alcambiente de afuera podrían realmente acusar al gobierno de haberles mentido. No era 27 mil dólares la deuda. La deuda era de casi 70 mil millones de dólares. No sé ni cuánta plata juntas eso, te prometo. Pero, este, o sea, estamos endeudadísimos. ¿Y qué vas a hacer tú, puñano? Yo sé ya que me dices que te vas a meter en una deuda barata, pero sacar los subsidios también ayuda a que vayamos... Sí, sí, sí. Una parte estaba destinada a llenar un hueco fiscal que nos dejaron de casi 8 mil 500 millones de dólares y que nosotros tenemos de 5 mil millones. Pero todavía hay que bajarlo más. Hay que bajarlo más para poder destinar esos recursos al desarrollo. Mira que en el primer año teníamos tanta deuda que teníamos que pagar una cantidad equivalente al presupuesto de educación, de salud y medio presupuesto de seguridad. Hubiéramos pedido duplicar el presupuesto de salud, duplicar el presupuesto de educación y el presupuesto de seguridad si es que realmente no hubiéramos recibido una deuda tan grande. Pero al mal tiempo buena cara y como país como país y como gobierno tenemos que ir adelante. ¿Y por qué siguen habiendo correitas en tu gobierno? No entiendo. Bueno, todos fuimos algo correístas. Tú me dijiste que durante los cuatro primeros años también te identificaste con el gobierno porque en los cuatro primeros años realmente valía la pena hacerlo. Éramos un grupo de gente joven y un poco mayor que bastantes de ellos pero éramos gente con mucho ideal. Habíamos acarreado los errores y los asistos del socialismo del siglo anterior y queríamos proyectar un futuro mejor, lograr mayor equidad, mayor igualdad, mayor justicia social sobre todo y parece que el presidente que no venía de nuestro grupo se embebió de esta filosofía. Pero los seres humanos suelen cambiar. El presidente cambió. ¿Qué cree que lo cambió? Mira, la misión de poder. La misión de poder que hace a los seres oscuros, siniestros. Es por eso que empezó a espiar a la gente de su círculo cercano. Es por eso que me dejó una cámara para espiarme a mí. Es decir, el objeto, muy claro, extorsionar a la gente. Extorsionar a la gente. Entonces, no te asombres porque hay mucha gente demasiado, no digo consecuente, obsecuente con él. La misión de poder hizo que se vuelva tan corruptos, que empiecen a saquear los recursos del Estado, a despreocuparse de las obras que antes se hacían bien y que se empezaron a hacer mal. Se despreocuparon completamente de lo que era verdaderamente importante para la gente y para el país. Y que debe ser lo verdaderamente importante para los mandatarios, pero no fue así. Ah, tú te dices en el cuante. Ah, sí. Y yo me imagino que... ¿A ti te molesta que te digan cuántico? No, ¿por qué? Porque tú ves otras cosas, ¿no? O sea, cacho que... Él lo dice con palabras bonitas y todas estudiadas y... Intruidas de... Salud. Salud. Salud, ñaña. Pero yo te voy a decir la verdad. Si ser cuántica te digo esto funciona. La ley del cosmos es así. Lo he dicho en tu... Tito en mis programas. Lo que tú pides se te dará. Es lo mismo que tú dices pero con las palabras así todas bonitas que yo no me acuerdo los significados. Pero, este... Si tú pides y todo lo que tú hermana, tú proyectas. Y ¿sabes qué? Es una de las cosas que a mí me... Me hizo cambiar de parecer cuando ya quedaste presidente es ver como tú... Tú en el discurso, ñaño, yo lo vi con este ojo clínico. En el discurso de cuando te proclamaron presidente vi la distancia que tomaron y a la cara de mis amigos que se le deformaron. En ese momento yo dije ¿Será? ¿Será que... va a ser el cambio? Dudaba. Pero cuando ya empecé a ver que tú empezaste a cambiar dije ¿Cómo es posible que una persona que sabe porque tú sabes que estás en este planeta con una misión? Así. ¿Cuál es tu misión? Todas las tenemos. ¿Cuál es tu misión? La misión cambiar cambiar para bien siempre. Tu misión es esa. Así es. Mi misión es hacerte reír. No es bueno. Tú estás riendo Eso es cambiar para bien. Eso es cambiar para bien. Es que sabes que mucha gente te critica y la gente se amarga. Si no te gusta no lo veas. Pero bueno, Cache, no estábamos hablando de mí. Estábamos hablando de eso, señor presidente. Pero yo lo que dije es cómo una persona que está iluminada espiritualmente te juntaste con esta ola oscura de seres oscuros. Bueno, lo que pasa a lotos suele pasarle exactamente lo mismo. Crece en terreno pantanoso, senegoso y sin embargo siempre está buscando la luz y se abre ante la luz y se cierra ante la oscuridad. Esta simbología más o menos representa lo que deberíamos hacer los seres humanos. Cerrarnos ante la oscuridad y abrirnos ante la luz. Hablando un poco en términos espirituales que tanto te gusta a ti. Sí, a mí me gusta. De verdad que sí. Yo soy bastante de creer en la energía. Claro que sí. Yo sé que todos somos energía y todo lo que están aquí se supieron. Es casi que tengo un teatro que tengo aquí lleno. Pero bueno, toda esta energía yo la absorbo y la transmito. Por eso es que a nosotros los actores nos encanta estar en el teatro porque coge toda la energía del público. Bueno, para todos se desiste energía. La energía mueve el universo. La energía. Cuando no hay energía se muere. Esas casas abandonadas están muertas es porque no hay energía. Claro, inclusive existe una ley que está identificada con bastante claridad matemáticamente en las fórmulas que es la ley de la cuerda. De las cuerdas. Supuestamente todo, todo, absolutamente todo lo que existe no son sino en su ser más pequeño, en su ser más infinitamente pequeño, no somos sino cuerdas, cuerdas vibrantes, de hilos vibrantes de energía que se abre, se cierra, se contrae. Como la película y para mí todas las películas siempre tienen algo que ver. Y que van creciendo tal vez, te termino la idea y que van creciendo en grado de especialización hasta formar absolutamente todo lo que existe. ¿Habéis de Toy Story? Sí, claro. La película de Toy Story es como yo digo así, es una... ¿Pero no viste el hermoso dibujo de Buzz que es el astronauta que le dibujé a mi hija? ¡Ah, verdad! ¡Toy Story! Ahí está el Woody, el Woody, está la Jesse, está el dinosaurio, está el señor Papa. Como tú ves, uno ha aprendido mucha filosofía también de... Ya sé, si voy más allá se saben las canciones y las cangas. ¿Sí o no? ¿Te la sabe la canción? A ver, sí, no, no. La canción no me ha pegado, no ha pegado, porque la canción a veces es pegajosa, son pegajosas. Uy, yo me la sale de memoria, porque la escucho alto por la deja de la panamia. ¿Cómo es que lo canta? Yo soy tu amigo fiel. Ah, fiel. Ah, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. La verdad es que, bueno, si te pones a ver ya, métete en el mundo de Andy. Andy tiene sus amigos y esos amigos tienen un mundo. Así es. Sí, ¿verdad? Es lo que estamos en esos títeres que nosotros le damos vida y quién sabe quién quita que a nosotros también nos estén dando vida. Piwi, 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 piwi. Se siente como, ay, también está hablando de cosas. Pero de verdad que yo sí creo, Ñaño, en eso. ¿Tú también crees? Bastante. ¿Tú crees bastante? Bastante. Yo creo que nosotros somos la obra de seres superiores. Más o menos como cuando tú en el Playstation creas toda una ciudad, creas vida, ¿queda, crean vida? Vida, claro, en la pantalla. Alguien me decía que eso está pixelado. Pues, qué casualidad. Nosotros también estamos pixelados. Nosotros también, si es que nos adentrásemos en lo profundo de nuestras células, de nuestras moléculas, de nuestros átomos, de nuestras partículas cuánticas, nos daremos cuenta que la materia casi no existe. Que prácticamente lo que rige el universo es una energía poderosa nada más. Es una energía poderosa. Así es. Y bueno, esto aquí ustedes dirán, ay, Dios mío, ya se fueron a lo cuántico, pero ustedes lo llaman Dios o el universo, el infinito, el ser que tú quieras creer, pero si te conectas con este ser supremo, tú vas a hacer un cambio. Y cambio para mí él. Entonces, el señor presidente, después que le dieron un disparo y que él reflexionó y dijo, yo no puedo quedar amargado para toda la vida, lo perdonó y llegó a ser presidente de la república. Tú, ¿por qué te estás quejando, mijo? Estás ahí, quejándote. No te quejes en la vida. Trabaja. Para ser feliz. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Ser feliz. Bueno, sí, sí. Y la felicidad que uno tiene cuando tiene el poder es la de servir. El poder, mi querida Mofles, es algo que la gente no debe desear jamás. Al igual que el dinero, porque no es que ayuda mucho. La gente que tiene poder, mucho poder, mucho dinero, no sabe ni siquiera quién le quiere. Exacto, porque no sabe quién está al lado tuyo por plata. Así está. Sí, no sabe ni siquiera quién la quiere. El poder, uno tiene que tomarlo cuando le llega y utilizarlo para servir a la gente. y servir con humildad, porque el poder es un ejercicio de humildad. Hay que ser humilde, porque la prepotencia, la vanidad, la insolencia con los demás, la confrontación, lo único que llega es a dañarle a la gente y uno dañarse el corazón. La verdad que sí. Mira, ¿sabes qué, Año? Yo te agradezco cuando te dije por devolvernos la paz. Yo vi, yo venía a los Estados Unidos pues me dijo, no queríamos que hacer una gira por allá, por New Jersey, Miami. Entonces yo llegaba y el país estaba caótico, pero ¿sabes qué? Sentí una paz de ver cómo es, en realidad, el Guaya, o sea, no, yo quiero hablar solo por donde yo estoy habitando. En el Guaya, todos, municipios, gobernación, prefecturas, hicieron así como un, ¿cómo se dice? Como cuando decían... armonía. Armonía, una unión armónica. Qué bonita esa palabra. Porque claro, así como funciona el universo, de manera armónica. Exacto, entonces todo funcionó y yo llegué y la verdad es que estaba todo resguardado, todo bonito y no había problema. Es que todos somos parte de un sistema, todos somos elementos que participamos en mayor o menor medida en la consecución de objetivos y para lograrlos debemos estar unidos, debemos estar interrelacionados, tenemos que actuar conjuntamente, ser interactuantes, ser interdependientes y proyectarnos hacia ese futuro. ¿Qué va a pasar con Quito ahorita? Con Quito, nada, Quito sigue bello. Sí, pero hay que arreglarlo, pues, te juro que yo a veces, te juro que a veces quiero coger mi rulo, coger la maleta y me voy a poner ahí pintando pared. Es doloroso, ¿verdad? Así como fue doloroso que dañe la ciudad de Cuenca, ha sido muy doloroso que dañe la ciudad de Quito. Porque no vi. Pero, bueno, para eso está el entusiasmo que se manifestó en una concentración de millares de personas que se hizo el día domingo anterior en la cual todos se comprometieron a hacer algo para restaurar Quito. Y lo están logrando. Está bien. Y ¿sabes qué? Yo te felicito nuevamente. Yo creo que lo más importante que necesita un país es un presidente con inteligencia emocional. Inteligencia intelectual sí, y a usted le sobra, pero la inteligencia emocional no la tiene todo el mundo. La verdad es que los que lo tienen hay que saberla explotar. Y usted lo ha hecho muy bien. Y la verdad es que yo te pregunto, en el 2021 tú ya no vas, pues no. Ya no. ¿Y si llegas ahí ya te...? Sí, tengo trabajo ya. ¿Ya tienes trabajo? Trabajo, niñero. Yo te puedo dar aquí producción, mi hija. Ah, también, por favor. Porque tú eres libretita. Libretita, por mí, si tú escribes libros. Pero claro. Sí, sí, voy a seguir tanto las conferencias, por supuesto. 40 dólares te pago por libreto. Bueno, encantado. Ya, este, bueno, escúchame. Trato hecho. Trato hecho, mira, a ver. Me va a dar su libro para yo hacer la obra. Escúchame. En el 2021, Paez, Lazo, Nebón, Abdalá Bukharam. ¿Por cuál te vas? Bueno, el abogado Abdalá Bukharam ya fue presidente. No sé si es que quiera aspirar una vez más a hacerlo. Yo veo ahí tres personas valiosas. Tres personas valiosas, cada quien con sus características. Creo que sería bueno que en algún momento todos aquellos se alternen en el poder. Es que son cuatro más cuatro. No puede, así como suele ser en San Marino, en la cual se alternan creo que cada semana en el poder todos los ciudadanos. Mira qué lindo. Se altera en el poder porque yo veo bastantes propuestas interesantes por cada uno. Cada uno hace propuestas interesantes. Y no creo que nadie esté malintencionado. Creo que todos pueden tener buenas intenciones y ahí tendrían la oportunidad de poner en la práctica porque es en la práctica donde se define la terrenalidad de lo que tú planteas. la verdad de lo que tú planteas se define en la práctica. Pues tú a Roberto le puedes decir que le amas mucho pero si te vas con otro en la práctica... ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál Roberto? Yo estoy con mi corazón. Por favor, no me pongas ningún Roberto. Es en la práctica. Es en la práctica lo que hay que demostrar. Es en la práctica. Oye, dime una cosa. ¿Y a tú sí, sí puedes pronunciar el apellido del vicepresidente? Ajá. Son de Horstler. ¿Eh? Es alemán, ¿no? Otto, mejor. Bueno, Otto. Otto, son de Horstler. Son de Horstler. Ah, no, que todos le dijeron al man. ¿Ah? ¿Cómo? Son de Horstler. Son de Horstler se produce. Son de Horstler. ¡Uy, Dios mío! Horstler, uy, Dios mío que estoy hablando. Oye, dile a Otto que me hace una entrevista que quiero que el niño me lo diga con su palabra, con su boca, para escucharlo. Otto, son de Horstler. Ajá. Bueno, oye, buen vicepresidente, ñaño. Sí, cómo no. Tranquilito, calladito, pero el man... No, y además, muy trabajador. Muy trabajador. Muy leal, muy consecuente. Y tiene que... Y además, nos ponemos de acuerdo con mucha facilidad. Eso iba a decir algo. El vicepresidente, muchas veces está como un poco relegado, pero tú lo has hecho partícipe todo el tiempo. No, es que... Es que... Bueno, es una atribución que tiene el presidente de acuerdo a la Constitución de poder escoger las actividades que puede cumplir el vicepresidente y se las ha asignado varias. Entre esas, el gran diálogo nacional y el gran acuerdo nacional. Y lo ha hecho bastante bien. ¿Qué es lo que tú necesitas que los ecuatorianos hagamos? ¿Qué esperas de los ecuatorianos? Bueno, siempre cada uno lograr ser mejor cada día. Ser mejor cada día, ser el mejor padre, el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor esposo, el mejor compañero de trabajo, el mejor ciudadano. solo de esa forma nosotros podemos lograr aquello que puede ser el milagro ecuatoriano. Entender bien las cosas, comprender bien las cosas, estar dispuesto a ceder un pequeño espacio en beneficio de la colectividad. Que no defienda a cada uno su feudo, que somos un conjunto, que somos una totalidad, que debemos trabajar conjuntamente para poder lograr el Ecuador que soñamos, lleno de esperanzas, lleno de anhelos, lleno de sueños. Yo como ecuatoriana, te lo digo, se lo he dicho a él, ahorita sí, enfrente, yo no voté por a tu ñaño, pero bueno, ya que estás aquí, te agradezco porque nos has devuelto esa tranquilidad, esa paz, y creo que eres el cambio, y te agradezco por ser el primer mandatario, el que nos guíe, porque nosotros necesitamos a alguien que nos guíe. Oye, el presidente es inalcanzable, no, está aquí, mira, está aquí, no es inalcanzable, está aquí, si tú tienes algún problema, puedes llegar a él, es un ser humano, es humilde, es un ser de luz, y te agradezco por eso, ñaño. Ah, no, muchas gracias, tal vez algo adicional que es importante, no olvidemos que los seres humanos, así nos diseñó Dios, si no crees en él, pues la naturaleza, estamos diseñados para cambiar, todos los días cambiamos anatómicamente, fisiológicamente, psicológicamente, espiritualmente, cambiamos todos los días, y siempre debemos procurar cambiar para mejor, cada día un pequeño paso, no nos olvidemos que grandes distancias se recorren si se camina con frecuencia, si es que caminamos de a poco, podemos ser mejores todos los días, y en ese momento pues lograremos el gran cambio del cual siempre hemos hablado. Es verdad, así que solamente agradecerle, señor presidente, por haber estado aquí, esta torta que dice y que es lo que nosotros sentimos, a ver, ay, ya está, qué pesada, ñaño. Hiciste la grande. Señor presidente, estamos con usted, Dios lo bendiga siempre, con salud y muchos éxitos, esta es la pastelería Adriana que se hace presente aquí, pero más que nada es el sentir de todos los ecuatorianos que nosotros en algún momento dijimos, al menos yo, dije, si él es el el mandatario y el que está es el primer ciudadano tenemos que apoyarlo y ayudarlo. Así es, y el mandatario tiene que ser también merecedor de ese apoyo, porque como se comporte el presidente, los ciudadanos creen derecho a, creen tener derecho a hacerlo. Si el presidente es honesto, si es transparente, si te dice la verdad, entonces los ciudadanos serán exactamente igual. Vuelvo a recalcar, el milagro ecuatoriano. Y el milagro ecuatoriano, así que yo te voy a dar un regalito, el milagro ecuatoriano para que me tengas ahí. Ah, caramba. Yo sé que... A lo Frida Kahlo. A lo Frida Kahlo, que tú me tengas ahí en tu escritorio. ¿Cómo no? Aparte de mis fotos que tengo. gentil, muchísimas gracias, mira usted. Ya, gracias, gracias por haber venido. Ah, gracias, está heridísima, muchas gracias. Y sobre todo, esos dos huecos que tienes en los dientes, casa. conmigo, y se me acababa la pata. Son sexapiles, oye. De verdad. Claro, esa ausencia de dientes, muy sexapiles. Sí, esto es más sexapiloso, mira. También, la media. ¿Cómo no? A ver, yo tengo chocolates para ti. ¡Chocolate! Ah, mira, República de Cacao. Este mal. Tengo además un regalo importantísimo. Mira qué rosa tan preciosa. Es una rosa natural ecuatoriana que está inmortalizada. Si la tienes en un lugar fresco, la vas a tener para siempre. La voy a tener aquí. Así, bueno, al lado tuyo, sería redundancia, ¿no? Pero... La verdad es que, bueno, lo voy a tener aquí, es que entre nosotros los presidentes, perdón, yo fui presidente del curso, pero así que podemos decir nosotros los presidentes. Nosotros los presidentes podemos, siempre nos damos, intercambiamos regalos. Así está. Así que, no te pases la torta, ñaño, porque pesa mucho, pero quiero decirte, así como yo te apoyé, me encantó saber que alguien también me leyó. Gracias por la carta. No, encantada. Gracias por la carta. No la había hecho público porque, no sé, uno humilde. No, si quieres la haces. Yo la voy a hacer pública. O sea, ya que me dijiste mañana, ahorita, pásame mi celular, pásame mi celular para hacerla pública, pero, de verdad, gracias, señor presidente, me voy a parar, me voy a poner allá, vamos a hacer un verán, vamos a tomar una foto, así que, así que, solamente quiero decir que Ecuador salga adelante y vamos para adelante. Así que, que Dios bendiga el Ecuador. Amén. el próximo jueves no te pierda la entreguita con esta morillenta que estaba calcísimo. Ay, 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 se me acaba el argumento y la metodología. La noche es corta, suéldate y dale. Ay, bailando pegadito, perdí el control. Ay, dice George. No, perdí el control. Ay, ¿Dijiste George? No, perdí el control. Yo nunca más en la vida he caído en la trampa de alguien que me dice eso, doña de la potita. Yo nunca más en la vida me he tirado un pedo mientras canto. Se dice pedo, no, pedo, pedo. Putados. Prega al canal. Prega al canal. Prega al canal. Prega al canal. ¡Gracias!